Música 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 Si mira bueno, bastante gente en el evento Se mira que toda la gente se está divirtiendo bastante bien Más que nada eso es lo que se esperaba me imagino yo La seguridad de la organización Y pues me imagino que toda la gente agradecidos El espacio bastante grande, bastante amplio para lo que es la gente La magnitud de que estaba esperada de llegar aquí al baile, gracias Bueno, me gustó la organización, que estuvieron distribuidas lo que fueron la comida, los stands Estuvo de lo mejor, me encantó la banda, se me hacen muy buenas posadas Así animan a los trabajadores a que le echen ganas cada que haya eventos como estos La verdad me encantó, estuvo muy padre No, pues la fiesta estuvo chida, la neta, sí estuvo muy bien Todo, la banda, los cardenales estuvo muy bien, estuvo muy bien organizada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!